Él es Dani Camacho, un diseñador gráfico, aventurero y un soñador. Hemos preparado una ruta bastante interesante. Para los indígenas, la Sierra Nevada es el corazón del mundo. No será nuestra casa, pero vivimos todos en el mismo planeta. Soy Fugitivo, con Dani Camacho. Jueves a las 17.30 horas. Timi Siwin, que significa buenas noches en Amazon. ¡Gracias!